E.O. Interactive y Square Enix os traen Hitman, la nueva entrega de la legendaria saga protagonizada por el Agente 47 para las plataformas PC, Xbox One y PlayStation 4. De entrada lo primero que hemos de aclarar es que el juego está siendo lanzado por episodios, por lo que de momento solo está disponible el primer pack de inicio el cual puede ser adquirido por unos 15€, mientras que el resto de capítulos que irán completando la aventura se lanzarán a lo largo del año a un precio de alrededor de 10€ cada uno. En este sentido el pack de inicio que hoy nos ocupa ofrece un prólogo compuesto de dos escenarios no demasiado grandes, además de una misión principal que tiene lugar en un mapeado mucho mayor. En concreto la primera misión del prólogo se sitúa en Sydney, Australia, teniendo que infiltrarnos en un yate anclado a puerto donde se está celebrando una multitudinaria fiesta con el objetivo de asesinar a un conocido ladrón de arte. Mientras que la segunda misión denominada la prueba final nos propone infiltrarnos en un aeródromo soviético en el que tendremos que localizar y eliminar a un espía, habiendo que decir que estas dos misiones casi se podrían considerar por su reducido tamaño un mero entrenamiento para empezar a familiarizarnos con la mecánica. Aunque como hemos adelantado el pack de inicio también nos da acceso a la primera gran misión real del juego, la cual es sin duda el auténtico plato fuerte, tratándose de un nivel que nos sitúa en París y más exactamente en un palacio en el que se está celebrando un gran desfile de moda en el que tendremos que buscar y matar a dos objetivos. Una vez explicado lo que nos ofrece el juego en su estado actual, pasamos a centrarnos en la jugabilidad, la cual se mantiene fiera lo que siempre ha caracterizado la saga. Nos encontramos con un título en donde ante todo prima el sigilo, ya que deberemos ser hábiles a la hora de camuflarnos entre la multitud sin que nadie dé importancia a nuestra presencia, tratando de eliminar a cada víctima de manera sigilosa para seguidamente abandonar el lugar sin tan siquiera haber levantado la más mínima sospecha, o lo que es lo mismo, el asesinato perfecto. Y precisamente es ahí donde reside la esencia del juego, ya que tenemos total libertad para decidir qué estrategia llevamos a cabo y la ruta a seguir, pudiéndose completar la misión de muchísimas formas diferentes, ya sea asesinando a nuestra víctima sangre fría o usando métodos algo más elaborados, como por ejemplo en venerándola o simulando un accidente. Jugará también un papel muy importante, como ya es tradición en la saga, el uso de disfraces, los cuales nos serán de gran ayuda a la hora de movernos por zonas restringidas sin llamar la atención. Asimismo, también disponemos de una gran variedad de armas y utensilios que podemos usar, desde lanzar una simple moneda para distraer a los guardias, hasta elementos como explosivos, el clásico cable de fibra con el que estrangular o la siempre letal pistola con silenciador. A ello hay que sumar otros objetos susceptibles de ser usados, como armas que podremos encontrar en los propios escenarios, así como las armas de fuego que robemos a los enemigos, si bien estas últimas hacen bastante ruido, por lo que no son lo más recomendable si lo que nos interesa es mantener el sigilo. Llegados a este punto hay que destacar que aunque el juego solo incluya el prólogo y una misión principal, el secreto de su diversión reside en su altísima rejugabilidad, ya que nunca tendremos por qué jugar dos partidas iguales. Además también hay varios desafíos opcionales que podemos ir completando, los cuales nos propondrán realizar ciertas acciones concretas, como por ejemplo, tener que eliminar a nuestra víctima usando un disfraz, un arma o un método determinado. Asimismo, algo que aumenta aún más la rejugabilidad es el hecho de que el título también incluye a un creador de contratos, dejándosenos decidir por nosotros mismos qué personaje será la víctima a eliminar, y permitiéndosenos igualmente jugar en los contratos creados por los demás usuarios de la comunidad online, o incluso por la propia desarrolladora, que también irá añadiendo los suyos, lo que garantiza que siempre que juguemos tengamos nuevos desafíos a los que enfrentarnos. Ya por último nos queda hablar del apartado técnico, habiendo que decir que aunque el juego luce bastante bien, tanto soporte para DirectX 12 y una resolución de 4K en su versión de PC, el salto visual no es demasiado alto si lo comparamos con lo que ya vimos en la anterior entrega lanzada en 2012, Hitman Absolution, y de hecho algunas de las animaciones nos han parecido muy mediocres. Además otro detalle que no nos ha gustado es que al contrario del citado título, en esta ocasión el juego no ha sido doblado al español, teniendo que conformarnos únicamente con la traducción de los textos, algo que hace que el resultado final sea menos inmersivo de lo esperado si no se domina el idioma. En resumen, este primer episodio de Hitman es ante todo una muy buena experiencia jugable, siendo sumamente divertido si os gustan los juegos de infiltración, en especial si sois fans de la saga. Lo pasaréis en grande sacándole todo el juego posible y aunque por ahora disponga de muy poco contenido, su precio de solo 15€ se ajusta a lo que el título ofrece actualmente. Sin embargo en la parte negativa, desde el punto de vista gráfico no está todo lo pulido que debería y a pesar de su altísima rejugabilidad tampoco podemos obviar que en general nos ha sabido a poco, ya que aunque cambien los objetivos o nuestra manera de superar la misión, todo se basa en repetir una y otra vez el mismo escenario. De hecho el juego en su estado actual nos transmite más la sensación de ser una beta o incluso una demo de gran tamaño, lo que puede ser un poco frustrante para muchos usuarios que tendrán que esperar varios meses para poder disfrutar del juego en su totalidad. En relación a ello os contamos que los demás episodios se ambientarán en localizaciones diferentes, empezando por una nueva misión en Italia este próximo mes de abril y otra en Marruecos que se lanzará en mayo, continuando en los meses sucesivos por Tailandia, Estados Unidos y Japón, hasta completar toda la temporada de nuevos contenidos previstos para 2016, de las cuales os iremos informando en próximos vídeos.